Pero el mundial fue muy sádico este año Muy sádico, me gustó Bueno, ahorita viene que el 2 vs 2 Y creo que viene otra cosa más ¡Mira! ¡Empopé! ¡Me acaba de tocar Empopé! ¡Mira! ¡Empopé! ¡Me acaba de tocar Empopé, Tutti! ¡Escondido, marico! ¡Me salió el Guedes y después Empopé! ¡Y transferible! ¡En lo sobre de Quad Battle! No, 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 yo lo jugué, yo jugué en Quad Battle Gracias, Kike, marico ¡Marico! ¿Qué? Ah, huevo... ¡Marico, Kilian Mbappé! De verdad, tengo... No sé... Ya, ¿qué dijo de la leche? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Marico, Kilian Mbappé! ¡Marico! ¡Y qué locura, huevón! ¡Le te voy a mandar el video! Ya, voy a grabar los 3 minutos Porque no se graban en el minuto